Yo no me voy a extender mucho porque uno debería aprovechar estos eventos para decir muy sintéticamente las cosas que la gente debe conocer. Nuestro primer gran éxito fue haber abierto esa cripta, esa bóveda maloliente que era la Asamblea Nacional pasada, para que entraran todos los medios de comunicación, para que transmitieran en vivo los discursos, las sesiones, el trabajo de las comisiones, para que compararan esa bancada ignominiosa del gobierno con la bancada de la unidad democrática, superior moral, intelectual y políticamente, para que presenciaran, por ejemplo, la enorme elección que dio nuestro diputado José Guerra ayer, cuando desnudó ante el país el truco de un decreto de emergencia, que no es ni siquiera que es más de lo mismo, que es peor de lo mismo, que los desnudó cuando demostró que no necesitaba esa trampa cazabobos, para que se supiera que con todas esas habilitaciones estériles, tuvo leyes a más y peor para haber resuelto todos los problemas que dice ahora que en razón de la emergencia quieren resolver. este gobierno no va a resolver nada, y mientras esté allí, todos los problemas de Venezuela van a empeorar fatalmente, y hasta que no salgamos democráticamente de este gobierno, Venezuela no se podrá recuperar, no podrá resolver ninguno de sus calamidades. A ustedes, amigas y amigos, compañeros, a los que votaron y no votaron por nosotros, un ruego, solo un ruego, confíen en nosotros. Ustedes han visto lo que hemos hecho, no los vamos a defraudar, vamos a tener muchos escollos, a veces nos verán dar un paso atrás o un paso lateral, y entiendan que es el repliegue que se permite en los estrategas para poder ganar la batalla definitiva.